bueno pues seguimos la aventurilla a ver el mapa estábamos aquí imagino que habrá que bajar las escaleras porque por aquí creo que esto va a estar cerrado o no va a estar funcionar si va a estar funcionar vale está la puerta esto es por donde subió la piba esto esto es el cadáver este raro hay que bajar por aquí creo bueno creo no es la única opción esto esto no sé qué hay que hacer aquí bueno habrá que bajar por aquí qué olor tan agradable vamos a ver por aquí suena algo vamos a ver esto se bifurca y esto se corta y este de aquí no se corta voy a abrir por aquí a ver a ver si me encuentro con algo cartuchos de escopeta estoy viviendo un zombi pero no sé dónde está no hay nada esto está jodido cinta de vídeo y ya está petado estoy petado no molas un pelo tío puedo pasar de ti vamos a ver debería de ir voy a ver si puedo ahorrármelas bueno no voy a poder ahorrarme ya vienes cabrón a ver si vienes si hay algo por aquí joder que hijo de puta venga al suelo esto está cerrado ahí hay otro zombi componente electrónico joder no tengo no tengo pero si no puedo jare jare no puedo coger componente electrónico voy a ver aquí vamos a levantar cabrón venís o qué bueno yo te voy a intentar coger esto tengo ya hueco vale uno que se pira bueno joder venga coño coño qué patán que soy tío me cago en todo lo que se menea dos puertas bloqueadas vale en el superior que es donde he cogido esto no presto enchufes no creo que haya que volver hacia atrás no he cogido la pieza esta y aquí volver hacia atrás no voy a poder a ver si esto no vale aquí me hace falta otra cosa y qué jodido bueno voy a bueno pues vamos a hacer una cosa combinar con esto y ahora pillamos esto vale pues aquí está visto que no puedo hacer nada aquí me he tirado tendré que volver al otro lado y ahora donde están los zombies no 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 y está cabrón y ahora que es me cago en mi puta vida que hay que estar aquí ahora habrá que pasar por aquí digo yo aquí hay una puerta esos putos zombies los vamos a dejar ahí cuchillito hijo de puta viene todavía por ahí qué pesado macho qué pesados son no sé qué suena por ahí esto no tengo nada puedo subir por aquí arriba joder ahora tengo la mierda esta me podía haber hecho bastantes de escopeta esto vamos a ver esta me la voy a quitar a la puta mierda combinar con nada bueno si puedo combinarla con esta vale cogemos esto qué cojones eres tú tío qué cojones eres tú me cago en dios hijo de puta me largo de aquí me largo de aquí no sé qué hacerle a este cabrón no sé qué hacerle a este cabrón no sé qué hacerle a este cabrón vale esos escopetazos hay de puta madre que tengo por aquí no hay nada más días ¡Suscríbete al canal! Un tranvía. Interesante. Hostia, ese puto tranvía este. Algo me acuerdo ya del viejo. El tranvía ese traía sorpresa. Si no recuerdo mal. ¡Suscríbete al canal! Vale, cartuchos de escopetita muy ricos. ¿Esta palanca? ¡Qué raro! Claro, pues aquí no me ponía nada. No me ponía nada de un código. No me ponía nada de un código. No me gusta cómo suena. A mí tampoco. Venga. ¡Eida! Ya voy, Eida. Vale, hay una salida. Aquí hay una pistola, ¿no? Vale, 46 balas. El ataúd iba a hacer el baúl este para grabar. ¡Grabar! ¡Grabar! ¡SUScríbete al canal! el virus esas ratas lo han esparcido las ratas o sea que esto lo vamos a dejar de aquí esto lo vamos a dejar aquí la llave está vamos a dejar aquí y este no tengo pólvora por aquí para granada pegadora vendría bien munición de la mag no tengo la mag vale esto será para dar a ver a ver a ver seguro que la torre y el caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos la reina y la torre la reina y la torre están cara a cara caballo el caballo es esta vale vale la torre y el caballo están en la misma pared graf y la reina no iban juntos esto es un pues éste no sé si van a ir aquí no la torre y el caballo están en la misma pared y que la fila y la reina yo diría que la reina y la torre estaba en el cara a cara la reina y la torre no me acuerdo ya no no te cagas a ver yo no sé si es que me falta el componente del otro sitio esto no hace una mierda esto no hace una mierda tío estoy probando aquí sin toni son pasas seguro que la torre la torre y el caballo están en la misma pared y que la fila y la reina no iban juntos tres días aquí probando torre torre acer con su puta madre acer ¡Suscríbete! Ahí me pone que es el caballo, macho. Vamos a verlo. Ahí me pone que es el caballo. ¿Vale? Y aquí tiene que ser el caballo. ¿Por qué me pone el dibujito del caballo? Vale. El alfil tiene el dibujito aquí. Pues alfilo aquí. Vale. El alfil y el caballo puestos. Tengo la esta. Y me ha dicho que la reina y el alfil no iban juntos. El alfil y la reina no iban juntos. Y yo diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Es que tiene que ser este. Tiene que ser esa o este. No. Este está cara a cara. Me falta una pieza. A ver. Pues no sé. O intercambiar el caballo. Es que no sé. No sé. O me falta una pieza. No. ¡Suscríbete! Me falta una pieza yo creo Vale, ahí hay una puerta Bueno, voy a ir a por aquí a ver qué hay Una plantita Vale, la mierda esta Pulsera ID requerida para acceder al tramvía Vale, todavía no he conseguido la pulsera Y aquí no sé si habrá algo Vale, me faltaba Seguramente me falta alguna historia Dios Hijo de puta Vale, tú no te levantas ya Dos Izquierda Doce Derecha Ocho Dos Doce Ocho No, coño Dos Doce Ocho ¿No? Dos Doce Ocho Ocho A ver Joder Dos Doce Ocho Bueno Bueno Dos Doce Ocho Si es que no hay más tutía Dos Doce Ocho Dos Doce Coño Coño, lo había metido antes bien No lo había pillado Oh, mira Vale, esto lo vamos a combinar con la jopeta Que creo que me va a pedir A ver Combinar Esto que es Combinar con No me deja Mase Vale, curata Vale Combinado Y aquí hay otra planta Combinar Me largo de aquí Por esta puerta A ver Vale A ver, yo he venido de aquí Esta es la mierda Vale Que puta mierda Macho Gastar balas No quiero gastar balas ¿Y tú te levantas? ¿Y tú te levantas? Mierda Al suelo Al suelo Colegas Quieto Por aquí hay algo Eso se abre Quiero ver esto por aquí A ver Esto por aquí Mira, 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 mira Esto que es Una granada Bien Quería ver eso por el otro lado Una planta Que no puedo combinar con nada Mucha mierda Y esto donde me lleva Esto vamos a usarlo aquí Lanura en forma de T Joder Joder, que pinta tiene esto Pues es que no puedo No puedo Estoy petado, tío Joder ¿Dónde? Esto lo dejo ahí Ahí hay una llave Voy a ver aquí arriba A ver Una llave, tío Me extraña De tu cuerpo Y el resto La mayor parte De la salud Cuerpo a cuerpo Pues esta la voy a La voy a usar La voy a usar Y me cojo la llave Y hasta ahí arriba No puedo tal Este está podrido aquí ¿Qué te juegas Que se levanten Cuanto más acerque? Me cago en Dios ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Dios mío Esto va a peor Hostias No sé yo Esto que Hijo de puta Puedo pasar Puedo pasar No, no puedo pasar Hijo de puta Déjame Déjame, déjame Vamos a Granada Cabrón Come Maldito Maldito Hijo de puta Como hay otro Me da la risa Míralo Que harás cabrón No voy a tener No voy a tener No voy a tener No voy a tener Para cargarme Este hijo de puta No, no, no Ahora ya sé Que estoy jodido Ahora estoy jodido Anda, échame Todo el rabo Avanción Me cago En tu puta madre Me largo de aquí Me largo Bueno No me jodas Otro Quita, quita, quita Que me coges Subirán Me largo de aquí Chaval Joder La puta Desembocadura Tío La puta Desembocadura Tío Lo que hay ahí Desembocadura Tío Te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El rey! Su puta madre Vale, pillamos el componente electrónico La reina, tío O sea... Ah, el otro era la alfil Me pensaba que era la reina La he abierto esa puerta Pero aquí no puedo hacer nada Plantita, que la vamos a combinar con esta Sí, como cojones yo cojo ahí al... Dejadme, dejadme paz Eso se cierra ¿Me puedo volver a tirar por ahí? ¡Coño, no, 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 tío, no Serás cacho de perro hay verdad cabrón te vas a estar quietecito estoy pensando estoy pensando esto es una reina si cogemos la estoy aquí que hay para la reina si cogemos la reina lo ponemos aquí y aquí venimos y ponemos el rey ahora esto y vale y que se abre esto puedo coger la reina de aquí se cierra ponerla aquí y nada no sé si hay otra combinación por ahí aquí arriba aquí arriba hay alguna combinación más aquí es donde ha venido de las cloacas qué pesadito que eres tío si yo voy por aquí esto se ha cerrado esto se ha cerrado vale aquí me pide el rey ya no 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 ¡Gracias! 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 No puedo... ...respirar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!